El Consejo Regional Agrario, celebrado en las instalaciones del Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León, ha reafirmado su compromiso con el campo de la comunidad. Un compromiso, según ha asegurado el consejero de Agricultura tras esta reunión, que pasa por un diálogo constante con las organizaciones profesionales agrarias. Entre los temas abordados en este Consejo Agrario, destaca la postura de la comunidad ante la nueva PAC post año 2020. Simplificar desde el punto de vista administrativo las herramientas necesarias, eso facilitará, por supuesto, la interlocución del agricultor con la propia PAC y la propia PAC, es decir, Europa, con los propios agricultores. La necesidad de que los Estados, para el mantenimiento de la financiación actual, si deben de realizar mayor aportación, que se haga, porque eso hace una Europa fuerte. La Junta ha planteado una hoja de ruta para mejorar la contratación de seguros agrarios. Más atractivo para el agricultor, para el ganadero, porque eso va, sin lugar a dudas, ser un beneficio que va a repartir en ellos. Castilla y León tiene un potencial de incrementar los ingresos del sector agroalimentario, en base a la bioeconomía, en torno a los 774 millones de euros anuales, y de crear 10.000 nuevos empleos hasta el año 2030, de los que el 80% estarán localizados en el medio rural. Saludos. Saludos.